Sí, 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 seguro. Seguro que sí, porque era continuamente tener obstáculos, como lo han tenido todos, tener momentos buenos y tratar de sostenerlos, tener momentos malos donde quizás más se aprende y no perder el rumbo, no cambiar el objetivo por un resultado, sino fortalecerlo. Y sí, la intensidad aparte es propia de mi vida, en lo personal, de la misma manera que lo siento de lo profesional, y entonces sí ha sido un año donde se me ha caído bastante el pelo. Creo que sumé mucho conocimiento del que tenía, creo que la piel se me hizo un poco más de cocodrilo, como decimos, para aguantar las situaciones no internas y no externas. Duermo muy poco, me cuesta dormir, pero duermo tranquilo porque, mira, si hay algo que me pone, el técnico va teniendo ciertos parámetros que no solamente es un resultado, ¿no? En resumen de todas estas cosas que te fui diciendo, feliz por tener el privilegio de ser el entrenador de este club. Mi primera función era que los jugadores individualmente sean mejores. Si logramos que los jugadores individualmente sean mejores, eso va a hacer que haya un equipo con individualidades muy fuertes. Y después, con el sistema y la estrategia y todas estas cosas que son de partido, uno tiene más chances de ganar. Y realmente lo hemos hecho que los jugadores individualmente sean mejores. No es por una cuestión mía, sino ahí está la realidad, ¿no? Se fue Carlos González, vendió en un dinero muy bueno con el club, se fue con Pablo Vigón. Jugadores que venían de torneos no muy altos y el nivel individual los hizo trascender en una venta. Jugadores que han ido a la selección como Talavera y Ojan Vázquez que venía siendo suplente en Monterrey. Alejandro Mayorga que vino a préstamo no jugando en Chivas y terminó yendo en Pumas a la selección. Alan Mosso, la consolidación de Jerónimo Rodríguez, Erick Lira, Carlos Gutiérrez, más de 20 partidos. Un torneo bollador y un hombre muy importante en el futuro como Juan Dineno que se terminó de consolidar aquí en Pumas.